Hexatlón, uno de los grandes programas de TV Azteca, da mucho de qué hablar por diferentes situaciones y esta vez es momento de platicar sobre Zudaiqui Rodríguez y la pérdida de seguidores por la supuesta culpa de Patricio Araujo. Todo comenzó cuando el portal Un1on dio a conocer que la atleta Zudaiqui Rodríguez, una de las deportistas favoritas en Hexatlón, registró una baja exponencial con el tiempo. En la emisión más polémica se vio que en uno de los retos de eliminación, en el que Patricio Araujo compitió contra Lino Muñoz, ella lanzó vidas extra que resultaron un alivio para el concursante, por lo que la salida de Muñoz fue inminente. Lo que saltó a la vista de todos fue que el concursante Lino Muñoz demostró su fuerza ante la difícil situación, pero eso no fue suficiente para quedarse en el programa Hexatlón. Zudaiqui Rodríguez se enfadó porque Patricio Araujo estaba en el reto de eliminación, con lo que recibió la respuesta de que todo es estrategia y efectivamente así se hizo, un hecho que pareció molestarle a los cibernautas, sin olvidar la ocasión en la que se rumoró que existía un romance entre los atletas. Al salir de la competencia, Lino Muñoz fue entrevistado y el concursante dio su impresión sobre lo que sucedió en la competencia, afirmando que a pesar de todo no guardan ningún rencor a los demás participantes, esperando reunirse con sus compañeros cuando finalice Hexatlón. Los televidentes notaron que después del percance, Zudaiqui Rodríguez se vio algo afectada y por lo tanto el desempeño bajó, por lo que algunos fanáticos dejaron de seguirla. ¿Qué pasará con Zudaiqui Rodríguez más adelante? Fotografía Twitter con información de Vanguardia, U1ON y periódico AM. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!